Qué lindo que yo me acuerde de Don Guarniera cantando Y así le gustaba al hombre lo nombran de vez en cuando Y así le gustaba al hombre lo nombran de vez en cuando Panadero Don Juan Riera con el lucero amasaba Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Como le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta A veces hacía jugando un pan de palomas blancas Y harina su corazón al cielo se le volaba Y harina su corazón al cielo se le volaba Por su amistad en el vino sin voz querendo cantaba Y a su canción como al pan le iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan le iban salando sus lágrimas Como le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta De noche la puerta abierta De noche la puerta abierta Gracias.